Que todo el mundo te quiera como novia, en el barrio antes que te va a encerrar Todo el que se ve seguirá se enamora, eres muy bella por eso a mi me matas De nuevo con el silencio de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente los dos Tenemos amores, donde te pueda besar, esos labios que solo inspiran pasión Ahí es solo donde tu corazón, suspira por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar, y que yo sea el único para ti Y que me puedas amar, y que yo sea el único para ti Como quisiera reflejar en tu sombra, el sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo, y que seas tú la dueña de este momento Ahora me voy pero con una esperanza, de que mañana llegara el momento Si yo no soy el que te prende las ansias, entonces no hagas comerte mis heridas Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente los dos Tenemos amores, donde te pueda besar, esos labios que solo inspiran pasión Ahí es solo donde tu corazón, suspira por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar, y que yo sea el único para ti Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Y que me puedas amar, y que yo sea el único para ti Si no hay otro